Los equipos de Javi siempre son equipos muy difíciles de vencer porque tienen mucha personalidad, es un entrenador, mucho carácter, son muy agresivos. No son equipos defensivos, son equipos que cuando pueden ir arriba van. Eso es lo que vi cuando coincidí con él como seleccionador y imagino que nos tocará un partido de trabajarlo para poder ganarlo. Estamos a mucha distancia del líder y el líder no falla, lleva mucho tiempo que no falla. Y remontarle 10 puntos ya a los pocos partidos que quedan no es nada sencillo. Y esa fue mi reflexión, que la gente esté tranquila. Es decir, si no somos primeros no es culpa de los colegiados, solo faltaría. Si no somos primeros es básicamente porque nosotros la primera razón hemos fallado. En la situación que estamos recortar al punto será muy, muy, muy difícil. Me alegro que los jugadores no piensen como es un entrenador, pero sigo pensando lo mismo. Cuando hemos ganado 13-16 todavía no la vamos a tirar. Si yo no voy a jugar mañana para no ganar, ni el próximo ni el próximo, ni ganar todos los partidos que vamos a jugar. Si no, no habíamos ganado 13-16 títulos. Son muchos, bastantes diría. Dicho esto, la distancia es muy, muy grande. Y es muy difícil recortarles. Han sido modélicos en el trabajo y espero que ellos puedan considerar que el trabajo que hacemos nosotros aquí sea igual de bueno. No puedo tener una queja porque en el día a día, durante los trayectos cortos largos, se han portado maravillosamente bien conmigo. Pero nada tiene que ver esto. Si fuera por esto, ya hubiera renovado a hacer muchos días. Demano que tenemos un jugador que es capaz de desequilibrar no només un jugador, sinó a varios, durant moltes vegades. No és el primer que ens ajuda en la primera pressió, amb molta intensitat. Demano que el tenim. El jugador que jugui allà, tindrà que ens digui que és diferent. Només li demanarem que pugui fer allò que sap fer.